¡Que Dios nos tenga en la gloria por haber perdido tanto! ¡Que Dios nos tenga en la gloria por haber perdido tanto! ¡Que apaga luz, María, que apaga luz! ¡Que ya no puedo conmigo sacarlo! ¡Los borrachos en el semestreo, dice salud! ¡Cabua de la muerte, papá! ¡Que Dios nos tenga en la gloria por haber perdido tanto! ¡Ahora vuelve! Como yo me muera, que voy a dispuesto ¡Que Dios nos tenga en la gloria por haber perdido tanto! ¡Que Dios nos tenga en la gloria por haber perdido tanto! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!